Bueno, después de 5 kilómetros de caminata, subiendo y bajando, llegamos. Este es tu proyecto, este es tu lugar. Sí, mi refugio. Tu refugio. Esta casa, ¿hace cuánto que la construiste? Hace como ya 5 años más o menos. 5 años. Más o menos. Ya quiero conocer. Igual me demoré. Pero tuve una pareja que me dijo, hazlo ahora, si no después va a ser tarde. Y tenía razón. ¿Y esa pareja dónde está ahora? No, no existe. En fin. ¿Aquí fue donde te caíste? No, adentro. Ah, pero acá en la casa. Acá en la casa, sí, po. Pero fue en una escalera. Sí, pues la puerta es color mar. ¿Ves tú? Qué lindo. Cielo alto. ¿Por qué miras pa'l techo? Me encanta las casas que miras. Cielo alto, ¿cierto? Sí. Te dan como respiro. Esta es mi casa. Bienvenido a mi casa. Me siento en mi casa. Ah, yo también. Ah. Mira, acá está mi escenario. Pero es que además es súper amplio. Cocina. Aquí está el comedor. Que después vamos... Ah, mira, tremendo. Qué raza. Ya después vamos a pasar para allá. Sí, obvio. ¿Dónde te caíste? ¿Te caíste aquí? No, acá. Ah, acá. Aquí fue... Pero aquí, te fracturaste la mano. Aquí, estaba con el Neme, po. ¿Con José Antonio Neme? Con el Neme y Conda lo mismo. ¿Ya? Él. ¿Ya? Él y él. ¿Ya? Venía con mi tetera, con el tazón, porque me había puesto ahí en la búsca, leer un rato y qué sé yo. Ya, agarro y le digo, vamos niños, a mis perros, a la soy del ruso. Ya. Y vengo acá, le digo, acá vamos niños. Y pasa la soy, porque tengo esta rodilla mala. Y me la dobla y pa, me tropiezo. Y yo así caigo, de bruce. ¿Dónde te pegas? Acá. ¿Aquí? Con la... Así. Con la pera, acá. Claro. Y caigo así y quedo con la... Es que, ¿cachai? El radio no alcanza a reaccionar. Y caí con mucha fuerza. Me limpié, me puse la povidona y me fui a mi pieza a acostar. ¿Qué pasó cuando te despertaste? No, el dolor. El pie era así, como de elefante. Bien. Y esto ya, cuando masqué, fue un dolor espantoso. Y le digo, José Juan, llévanme a la clínica. Y partimos. ¿Y qué te dijeron en la clínica? ¿Qué teníais? Fractura de mandíbula y fractura de los dos pies, de los dos dedos del pie. Y yo me aguanté todo eso. Como aguantaba que usar en la vida. En fin. De eso vamos a conversar. De eso vamos a conversar y muchos más. Pero bueno, operación para acá, operación acá. Y ahí viene toda la historia del pato. Eso es lo bonito.